Se inventa la máquina del tiempo. Mujeres, al fin regresaré con mi ex. Los pibes. Resisto, Vito. ¡Dari, tuve ese sueño de nuevo! Kurama, ¿estás seguro que con esto vamos a ganar? No te muevas. ¡Ay, hermoso! ¡Chuclíme! No te contengas, Naruto. Bien. Cuando vas a la casa de tu novia y te abre el puñado. Eres lo que comes, Sasuke. ¡Qué bien come el perro! El Michi después de ver Naruto conmigo en toda la cuarentena. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Antes de continuar te quería comentar que si te gustan mis videos y disfrutas de mi contenido te invito a que te suscribas apretando el botón rojo que encontrarás debajo en donde dice suscribirse y es muy importante que actives la campanita si YouTube te notifica de cada vez que yo suba un nuevo video y así no te lo pierdas. Y bueno, si quieres apoyarme a un poco más puedes compartir el video con tus amigos en tus redes sociales y así me ayudas a llegar a más público. Dicho esto, te lo agradezco bastante y continuamos con el video. Mata a Tabi, mata a Tobi. ¡Ya basta, ya basta por favor, ya basta! Ey bebé, ¿no te gustaría ser Jinjuriki? Porque tengo una bestia que quiere estar dentro de vos. ¡Los van, qué galán! Lo que dijo. Soy una sacerdotisa, esa es mi misión, ¿no es así Naruto? Y por supuesto, ese es mi poder, que deberé heredarle a la siguiente sacerdotisa, ¿quieres ayudarme con eso? Lo que quiso decir. Cájeme Naruto. ¡Claro que sí! ¡Sabes que cuentas conmigo para lo que sea! ¡Ahora sí viene lo chido! Naruto a los doce, oye niño, ¿no estás herido, verdad? ¿Miedosito? Boruto a los doce, mi papá no vino a mi cumpleaños, odio que sea el Hokage. A mí se me hace que eres marica, eres un inepto, ¡ay sí! Aquí es cuando dicen que es un clon, ¿verdad? No es cierto, diles que no es cierto. Todos te odian, yo no recuerdo quién eres. ¡SAMANDEJA ESTÚPIDA! Manga, anime, adaptación Netflix. ¡Ay, qué rico! Cuando vuelves a Konoha, después de todos los crímenes que cometiste. ¡Sonrían y saluden, muchachos! ¡Sonrían y saluden! Alguien, el anime no te enseña nada bueno. Yo, Katom, Goka-kyo-no-tsutsu. Hasta el poderosísimo Kurama necesita vacunarse. Alguien, no aprendes nada viendo Naruto. Yo dominando mi chakra. Buen día, mundo. Cuando ves que Naruto ya no corre como Naruto. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Tu papá no murió, Naruto. Se convirtió en líder de Ginásio Pokémon. Es Minato, boludo, es idéntico. Me va a decir que no.